Música 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 Aprovechando que tenemos hierro dulce para para moldear alguna figura bueno, vamos a hacer la figura de este personaje que todos conocemos me encargaron, bueno quieren quearme un cuadro ya tengo el marco armado con caño de 30 perdón, 25 por 25 y esta figura va adentro, tiene 30 centímetros de de ancho, de brazo a brazo y de alto tiene 40 perdón, 24 todo el proceso no voy a grabar porque va a ser muy largo igual va a ser un poquito extenso el video pero lo que son cosas chicas como los pelos los dedos, todas esas cosas voy a tratar de grabar aunque sea una parte no va a ver como se lo moldea pero después el resto lo voy a hacer para que no lo voy a grabar para que no sea tan extenso así que si puedo, vamos a ver si lo grabo y lo puedo poner en velocidad rápido pero hay muchos que se quejan porque pongo a veces los videos en velocidad rápida como para que sean cortos si no son demasiado largos así que bueno gente vamos a ver si arrancamos con esto cuando ya esté terminado lo subimos y bueno gente no se olvide de suscribirse darle like compartir y activar la campanita como te tengo diciendo siempre que eso ayuda bastante al canal así que bueno vamos a arrancar con todo esto gente gracias nos vemos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!